Gente mía, volvemos con Sunsetupadrive y se preguntan por qué estaba ahí en el medio de la nada porque estaba haciendo cosas fuera de cámara. Completando uno de esos desafíos que aparecen, en sí no son nada medio un poco difíciles si te mueves bien y sabes cómo hacerlo. Pero no sé, estoy medio... estaba también subiendo un poco de nivel a algunas armas. Ay, me quedé sin manas. Bien, más for charge. Y ahora un viaje rápido. Voy a hacer esa misión secundaria de ahí. Antes que nada quiero hacer un cambio de ropa. Al pelo me gusta. Ah, mira eso, camiseta elástica de superhéroe. Me gusta más la camiseta de capas. Sabemos que no superhéroes. Ese top es tan vulgar y barato. Es very you, cielo. Ese tatuaje demuestra tu espontaneidad. Las matas crellas los dejo. Me cambia el calzado. Los zapatos los dejo. Me pongo... Me pongo tatuajes tribales. Ah, tampoco hice mucho gran cambio. A ver, creo que se podía comprar también. Ahí está. Ahí, miren eso. Ah, ahí están. Muy genial. Me llevé sin marcha montañas. No, esto voy a dejar. Eh... Naaah Ah, claro, cambia eso, pero como tengo el coso Uh, alas de ángel Miren, tengo una banana Uh, me gusta esta Es algo absolutamente perfecto para ti Ah, miren eso, te voy a comprar Adoro esa pieza, que ganas de verte la puesta Uy, miren eso Vas a estar magnífico, encanto Ah, mira, un reloj Ay, me encanta, vas a estar espectacular Red Queen, a ver si lo voy a comprar nada más Al toque, se puede Que look, que estilo es, very youth Ay, ponte eso Seguro que me encanta, tanto como a ti Y listo Cuerpo a cuerpo, ¿qué armas teníamos? Miren, el Cerde de la muerte Miren eso Adoro esa pieza Que ganas de verte la puesta La moda no está hecha para los pobres Triste, miserable Ah, mira, con juntos que te dan Ay, me encanta Vas a estar espectacular Teloli, gótica Vas a estar magnífico, encanto Ay, ponte eso Seguro que me encanta Tanto como a ti Ah, ese es el conjunto de Asmol Bien, ahora voy a ahorrar para el conjunto de Soy Yo PC Ah, claro No, me quedo con este por ahora Está genial Medio un poco Después voy ¿Por qué te sumas por si vos querés Una tendencia edge y no uno personalizado? Hola, soy Jack, dos sombreros Tengo novedades Debo decir algo más Listo por la cámara ¿Qué es la misión? Estas me detienen Oye, he estado pensando en todo ese asunto del apocalipsis Es triste que muriera tanta gente Pero no tiene sentido tirar sus cómics, ¿no? Pantanones superhébreos Tengo el calzado de superhéroe Así que él me daría medio la ropa de superhéroe Algunos de nuestros clientes habituales tenían colecciones muy buenas Y vivían por la zona Voy a rescatar esos cómics solitarios Voy a acumular otra misión secundaria Hasta que acá tengo más libertad El otro medio me decía dónde ir Los cómics son sagrados, gente mía Yo que tengo muchas mangas y cómics Son sagrados Son sagrados Ahí está Ay, vaya Un nuevo envío en perfecto estado Están como nuevos No abras el envoltorio de plástico Quiero saborear ese aroma Ok, eso ya Ay, no, me equivoqué Qué brutal Bien, eres genial Alguien debería hacer un cómic sobre ti Y después un videojuego Y luego podrías disfrazarte de tu propio personaje Jajaja A cuantas metasrepetencias Porque encima yo no sé si hay un cómic de Sunset de la unidad Eso ya me pico la curiosidad Después me voy a poner a buscar en internet Porque el juego ya está jugando el mismo Porque el juego ya está jugando el mismo ¡GENIAL! ¡EDICIÓN LIMITADA! ¡PERO! ¡PARÁN! 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 Entonces, bombayaron en el baño Ve, no puedo ser tan quisquilloso Aunque pediré una copia nueva Cuando todo esto hayan terminado Buenas guarnición porque me estoy pendiendo sin malas Bueno, hay que seruchi Porque me estoy cercando sin balas Ahi esta Muy bien, ya lo escucharon, hay que salvar a los cómics. Este ampli de vida me está ayudando. Claro, después tendré que ir con Jack dos sombreos. Muy bien, ahí. Sí. Genial, toma, encontré esto en el armario trasero, te dará un look de superhéroe. Puede ser como el superhéroe que libera a los cómics durante el apocalipsis mutante. Eso sería un cómic alucinante. Ah, hay otro más, vemos que pide Stanley otra vez. Mira la idea que tengo. Eres super cómic, señor del código de los cómics y salvaguardia de los cómics durante el apocalipsis. ¿Qué opinas? Super, ¿no? Lo dibujaré, aunque no sé dibujar ni escribir, pero me encanta leer. ¿Tengo más ideas? Bueno, si de verdad eres el héroe que esta ciudad necesita. Y creo que esto sería lo último para la rapa de superhéroe. Enviamos un pedido de cómics la semana anterior a la caída de la ciudad. Más cómics hay que buscar. Me detuve ahí justo porque me tenía que recargar la oreja. No soy rápido, desde eso pasa. Ay, me quedé sin balas, ¿en serio? Tiempo afuera, necesito rascarme la oreja otra vez. Listo, nos vemos. Esa es una de las armas. Esta de acá abajo, el romanzuelo. Crea el tipo de holograma que más sucede contra mis ojos de Fisbo. Vale. ¡Al personal de Fisbo! ¡Ajado, crítico! ¡Adelante! ¡Ya tenemos! ¡Suscríbete! Creo que deberías quedarte con Super Comic ¿Por qué si cualquiera puede hacerlo? Ah, ahí está Super Comic salva más exquisitas páginas En perfecto estado de las garras De los villanos de Ciudadasco Ay, Ciudadasco es un nombre pésimo Necesito un buen nombre Para la actualidad de Sunset City Algo más oscuro Como Ciudad Crepúsculo Un nombre que gustará A las chicas Tu cómic va a ser un éxito Ay, no vi Diría que sí Ok, tengo 12 teléfonos Faltan varios más Para este apocalipsis Hay que tener registro de todo Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Bien, ya tengo uno Super Comic mágico ¿Y este te concediera el poder? Ah, entonces el moho Y las polillas de los libros Serían tu debilidad Super Ok, por ahora tenemos un comic mágico Y una misión para salvar los comics De Ciudad Crepúsculo Ay, necesitamos algo más ¿Qué tal un villano? Sí, un villano Alguien que odie los comics Como mi ex Es broma En realidad no lo es La verdad es que nunca he tenido novia En fin, da igual Tengo que pensar sobre esto Sigue impartiendo justicia Super Comic Ya sé quién será tu nemesis Ay, te gusta A ver, ¿qué es lo que más temen los comics? Tal vez antes eran amantes o algo Pero después ella se ahogó por accidente Y ahora vuelve a la vida Gracias a un moh simbiótico Un moh maligno Que está en su cabeza Y que la vuelve loca Ya estoy viendo la peli ¿Qué es? Es desagradable ¿Tienes overcharge? Tengo cosas que quieres Ven a verme Ahí está No sé qué Qué clase de historia Estoy escuchando para mi personaje Tuve una idea alucinante Si tu comic mágico se pone mohoso Siempre puedes coleccionar más comics Para restablecer tu poder Así podríamos sacar toda una serie nueva De capítulos que concluyan En una pelea final Podríamos sacar fácilmente De más de 100 números Muy bien Aquí van los últimos comics ¡Anda es un nivel de 10! ¡Gracias! ¡Suscríbete al nivel de 10! Lo tengo, lo tengo, el argumento dragongero completo, super cómic, o sea, tú tendrá un gran sentimiento de culpabilidad, porque podría haber salvado a Moza cuando más le necesitaba, pero estaba ocupado leyendo cómics el día que ella se ahogó. ¿El arte imita a la vida? Cualquier conexión es pura coincidencia. Esto es una tragedia mayúscula. ¡Ella culpa los cómics! Y quizá tú culpas en secreto al... ¿No me culpo a mí? ¡Ah! No, no, claro que no, ni hablar. ¿Cómo ibas a saber que todo ese tiempo ella estaba sufriendo? ¡Bueno, tú en lo que estabas! La pelea final contra Spora Moosa quizás aún conserve algo de conciencia en su cerebro. Sigues enamorado de ella, así que no quieres matarla. Solo tienes que deshacerte de ese Mo para que pueda descansar en paz. Ninguno de los métodos convencionales funcionará. Eso es seguro. ¡Qué clase de historia estoy escuchando! Espero que no sea la historia de mi personaje porque es medio... forzado. Gracias. Bueno, ¿quieres escuchar el final? Definitivamente no. Bien, para derrotar a Spora Moosa, Super Comic debe sacrificar lo que más quiere. El cómic mágico en perfecto estado. ¿Sí? ¿Cómo lo supiste? Supongo que tú eres Super Comic. Sí, y no voy a hacerlo. Tengo cómics que salvar. No pienso renunciar a mis poderes por un amor mohoso. ¡Guau! ¡Eres el perfecto antihéroe! ¡Esto es arte de verdad! Se terminó el coleccionismo. Tengo que escribir todo esto. Te deseo buena suerte en el mundo, Super Comic. Alguien en esta ciudad cree en ti. Supongo que sus misiones se terminaron. Listo. A ver, quiero ver esa misión. Está ahí de los parisianos. Pargatianos. ¿Quién me mandaría a especializarme en duendes? Lo que pasa es que el reto ahí es que siempre armo. Los exploradores fargatianos avistaron más ojos carmesis en los puertos azul. ¿Qué es eso? La vida es destruido. Protégenos de la amenaza de los hechiceros. Pantanón de museo que viste a su marino. ¡Ole! Estoy pendiente de la situación desde aquí, en segundo plano. Esos ojos carmesis son módulos de control de fisco. No puedo hackearlos. No están en ninguna red de la ciudad. ¿No puedes hackear algo? Eso sí que es nuevo. Voy a enviarte una frecuencia al celular. Debería servirte al menos para descifrar sus transmisiones. No puedo creerlo. No puedo, no puedo. No puedo creerlo. Vamos a hablar de la demanda. Bueno, vamos, vamos. Ya sabes. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Cierto que no, hay que ver que golpearlos A la grúa tengo que ir, genial Muy bien, quedan dos Ay, genial No hay tan fácil Con encima es algo que solo el arma puede hacer ¿Qué es ese protocolo X26 del que hablan? Ah, probablemente nada Gracias al sol, se acabaron los ojos carmesíes de la locura Uy, qué justo El mal sigue acechando en los territorios del norte Regresa al reino cuando sientas el impulso de seguir con la obra de Dios O una misma Eh, ironía Después tengo una por allá que es el tipo de agente 007 Pero creo que se termina acá las misiones de Lopetalisis Antes de que esos me maten A ver, porque primero antes de irme Muertos Hay para estar seguro Me veo acá El siguiente Team Mc3 me dice Lopetalisis se despide ¡Gracias! 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 ¡Gracias!